La única instancia es que si ha vuelto a los mercados, el precio más barato, 5,30 centavos en todo nuestro departamento, ningún costo adicional. Y es así que algunas personas estaban prospectando y hemos detectado a las personas que están mayormente reclamando por el tema, estos son los revendedores. Si vas ahorita, la gente está vendiendo, está comprando de manera normal. Y es como hablábamos en diferentes medios de comunicación, que se tiene que hacer el estudio en diferentes mercados. Si vas ahorita a la feria, nadie te dice nada, compra tranquilo a las personas. Y es por eso que nosotros como institución también exhortamos que los medios también hagan cimiento de lo que es el abasto, lo que son los gremiales. Que vayan y también les digan, ahí nadie le va a gritar que allá van y compran calladitos. Pero así como el mapa también está preocupado, como te explicaba, el precio es un precio normal. Se va a mantener en el transcurso de las horas, va a haber una reunión de nuevo. Seguramente se van a determinar algunos precios, pero como te explicaba, es el precio más accesible en todo el departamento, en todo el país. Y estamos trabajando 24 horas al día de ayer, hemos llegado casi aproximadamente a las 6 de la tarde, trabajando hasta tarde en la hora de almacén. Igualmente que en el departamento del VENI, en el departamento de Santa Cruz, las personas están trabajando hasta tres turnos, preocupados porque el mapa tenía una capacidad de volumen. Yo actualmente en mi regional solicitaba 400 bolsas en el mes de febrero de esta gestión. Actualmente fui solicitando 1.800 bolsas, es cosa que se sobrepasó de la sobredemanda que tenía en todo el departamento. Y el mapa tiene que trabajar tres turnos y tratar de acopiar arroz, comprar más arroz de nuestros productores en el departamento de Santa Cruz. Pero el presidente va a garantizar el arroz en todo Bolivia, es así que el departamento de Pando, de tal manera que está siendo beneficiado de igual manera. Estamos vendiendo a 60 bolianos, como te explicaba en el transcurso de esta hora. El precio se va a mantener seguramente en el transcurso de unas horas. Vamos a solicitar reuniones con diferentes instituciones, ya sea la federación o PJUV. Vamos a llamar a una reunión y tratar de ver el tema del arroz en nuestro departamento. Como te he explicado, mayormente son las personas que tratan de revender nuestros arroz, que se dan el modo de llegar a nuestras sucursales. Y es así que vamos a controlar ese tema. Si te das cuenta, el día de ayer, el día sábado que hemos atendido, hemos detectado más de 30 revendores, cosas que vienen prepotentes, han faltado respeto a nuestras cajeras. Así que el mapa también va a tomar acciones de esa parte, que son señoritas que trabajan, el tema que te amenazan.